¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company Y pues bueno, como ya lo leyeron aquí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar acerca del nuevo personaje que acaba de salir Que pues bueno, se llama Blade, que al final pues bueno, no le dejaron el nombre de Elena, pero pues bueno, total, le pusieron Blade, ya está Y pues bueno, yo creo que eso no afecta absolutamente a nadie y pues bueno, la verdad confis es de que pues bueno, precisamente el día de hoy les traigo también una partidita de fondo En la cual pues bueno, obviamente es una partida muy muy divertida, muy entretenida, aunque tampoco no fue de las mejores partidas que he tenido hasta el día de hoy Y pues bueno, también así como que el equipo que me tocó, supongo que eran como que compis que acababan de descargar el juego O que apenas estaban empezando a jugar, no lo sé, pero pues bueno, al final de todas maneras estuvo muy muy chida Obviamente hice mis corajes porque pues bueno, ya sabemos que jugar con compis que apenas están empezando pues obviamente es un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto de este videito cracks, simplemente pues bueno, vamos a hablar acerca del personaje Y es que de verdad que es el mejor personaje que han sacado hasta ahorita, o por lo menos yo así lo siento Me gusta muchísimo, me ha encantado este personaje y más que nada porque pues bueno, sabemos que trae lo que es el arma de Zane Lo cual pues bueno, eso también le da como que una gran ventaja al traer lo que es el arma de Zane Que ya sabemos que el arma de Zane también es impresionante y hace pues un buen daño, la verdad digo Tampoco no es como antes que hacía 24 de daño corporal y 30 de daño a la cabeza Pero pues bueno, digo de alguna manera sigue siendo una de las mejores armas, ¿vale? Después de las de, o más bien, sí, después de las armas de Dallas, ¿no? Bueno, del arma de Dallas, ¿no? Pero bueno, la cuestión de chicos de que pues bueno, obviamente este personaje La verdad es de que también bajaron lo que es el costo Porque normalmente los nuevos personajes se leían costar 20 mil de reputación Y ahora los pusieron en 15 mil de reputación, lo cual se me hace algo muy muy chido Y pues bueno, creo que por esa parte de Hyres Studios, creo que felicidades Pusieron una buena chamba al bajar pues precisamente el precio de los personajes Vaya, en este caso de los rogues, de 20 a 15 mil O por lo menos yo me acuerdo o yo me quedé en que costaban en 20 mil de reputación Pero pues bueno, ya 15 mil creo que ya bajaron un poco y siento que está muy muy chido Así de que eso sí hay que aplaudirles Entonces, pues bueno, yo sé que mucha gente ha de decir que este personaje está rotísimo Y que no sé qué, que su habilidad y que no sé qué tanto rollo Y pues bueno, yo la verdad chicos, yo a mí en lo personal no me gustaría que la nerfearan Porque de alguna manera su habilidad, digamos, sí es una muy buena habilidad Hace bastante daño, pero tampoco no es una habilidad de la cual no puedas escapar Entonces, sinceramente, siento que de alguna manera, nada más, bueno, la gente que ha estado jugando Con este nuevo rogues, pues bueno, todos el mundo sabemos o hemos visto que, pues bueno, al momento de lanzar su habilidad La lava o las flamas o las llamas que saca, pues bueno, de alguna manera, pues bueno, son ya sea bien en modo vertical Lo cual, pues bueno, quiere decir que si tú giras o ruedas ya sea bien hacia los laterales Pues puedes evitar obviamente lo que es las quemaduras Obviamente lo que es el primer disparo y el contacto, pues bueno, ya sabemos que te quitan 70 de daño Sabemos que te quitan 70 de daño Y pues bueno, obviamente si te llega a tocar todavía lo que son las flamas O en este caso, pues las llamas o el fuego Pues bueno, ya te termina noqueando vaya a una velocidad impresionante Se los digo más que nada porque a mí me lo han aplicado Que pues bueno, obviamente cuando no hay lugares hacia donde puedas rotar, bueno, girar hacia los laterales Pues te jodes y te quema esa, te quema lo que es el fuego Y pues bueno, te termina bajando en cuestión de segundos vaya, ¿no? Pero aún así siento que no deberían de nerfearla Siento que deberían de dejarla tal cual Ya que pues bueno, no es una habilidad como vuelvo a repetir De la cual pues no puedas escapar Simplemente a un momento de que lanzan la habilidad Pues obviamente este sale en vertical lo que son las llamas O el fuego sale en vertical Y pues bueno, nada más con que gires hacia los laterales Pues es más que suficiente para poder ya evadirlo, ¿no? Obviamente vas a quedarte a lo mejor con un 30 de vida Pero pues bueno, obviamente al momento de que lanza esta habilidad Pues ni ella misma puede pasar por ahí La única que podría pasar sería Scorch Y eso estamos hablando ya, digamos, de un counter Hacia este personaje, ¿no? Entonces, pues bueno En ese aspecto chicos, siento que de alguna manera Pues bueno, obviamente no soy el único que opina Que no deberían de nerfearla Yo sé que va a haber gente que está de acuerdo Yo sé que va a haber gente que no está de acuerdo En que haga ese daño Y al final, pues bueno Es más la gente chillona Que la gente que estamos de acuerdo que la dejen así Entonces yo siento que a lo mejor al paso del tiempo Puede que la nerfen Entonces, pues bueno Posiblemente en algún determinado momento Cuando la lleguen a nerfear Pues bueno, igual y no nos podría agarrar así como que de sorpresa Precisamente, pues bueno Por esa situación, ¿no? De que ya sabíamos de que en algún momento La iban a querer nerfear Y cuando llegue ese momento Pues ya íbamos a estar así como que conscientes De la gente chillona Que pues bueno Se iba a estar quejando precisamente De esta habilidad Que a mí en lo personal Me encanta muchísimo Entonces La verdad chicos Siento que Pues bueno, también Cuestión de su pasiva Pues bueno La cuestión de su pasiva Como que siento que de alguna manera Pues no sé Todavía no le encuentro mucha utilidad Pero de alguna manera Igual y podemos decir Que nos podría ayudar a escapar De determinadas situaciones En el aspecto de que ¿Cómo se llama? En el aspecto de que Pues bueno Cuando nos lleguen a hacer daño Pues podemos tener un movimiento mucho mayor Para poder escapar de esa zona Al igual Pues bueno Puede que corra un poquito a la par Que Lancer Pero tampoco no es así como que Muy exagerada vaya, ¿no? Entonces Pues bueno Sinceramente Yo en lo personal Me gusta mucho este personaje Realmente vale mucho la pena Y como siempre lo he dicho Como siempre he dicho Pues bueno Yo creo que todos los rogues que salen Pues normalmente van enfocados Precisamente a lo que son Las partidas de demolición O en este caso Pues las rankers, ¿no? Más que nada Para poder cubrir la bomba O en este caso Sacar a alguien de la cobertura Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Siento que estos Todos los rogues van más enfocados Ya sea bien el modo competitivo Que algún otro modo Como asalto O como algún otro modo De rey de la colina Etcétera, etcétera Vaya, ¿no? Por lo menos No sé Por lo menos Yo lo siento así Yo no sé Ustedes ya me dirán Sus opiniones Sus comentarios Que ya saben que siempre Me gusta estarlos leyendo Que pues la verdad Es de que a veces No les contesto Precisamente para Pues bueno No entrar así como que En discusión De cosas absurdas Porque pues luego Nos solemos pelear Por tonterías Vaya, ¿no? Luego solemos pelearnos Por tonterías Entonces mejor prefiero Dejarles lo que es El corazoncito Simplemente Estoy de acuerdo En lo que ustedes opinen Es su opinión Y es totalmente válida Vaya, ¿no? Entonces Digo De alguna manera Pues bueno Me gustaría leer De todas maneras Sus opiniones Y comentarios Pero pues bueno Yo desde mi punto Siento que es un muy buen Personaje Me encanta muchísimo Yo creo que le voy a dar Con todo a este personaje Aparte de que Bueno, para subirlos De maestría Y todo este rollo Entonces Pues bueno Ya no sé ustedes Qué opinan Pero por lo menos Lo que es su habilidad A mí me encanta muchísimo Y también la puedes evitar De alguna u otra manera La puedes evitar No es que tengas Que comerte el daño Forzosamente Puedes evitarla Y pues bueno De qué manera Podemos evitar Que utilice la habilidad Simplemente comprando Las granadas PEM Que traen precisamente Dima Las trae precisamente Scorch Creo que sí la trae Scorch Y también la trae Este Dallas También tiene Tiene granadas PEM No me acuerdo Si Ronin Trae granadas PEM O trae humo La verdad es que no me acuerdo Pero pues bueno De cualquier manera chicos Pues bueno Ya saben Como siempre les pido Poder ahí dejar su opinión Con todo respeto Para que pues bueno Obviamente si alguna Persona o algún compi Quiera hacer algún tipo De debate Pues sea un debate Pues con todo respeto No respetando Obviamente pues las opiniones De cada quien Vale Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí el videito Del día de hoy La verdad A mí sinceramente Siento que de alguna manera Si la van a nerfear No sé por qué Espero me equivoque Y espero que realmente Nunca la nerfeen Pero hay algo Dentro de mí Que me dice Que la van a tener Que nerfear Porque la gente Se va a quejar Bastantísimo Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí el videito Espero que les haya gustado Espero que pues bueno De alguna manera Les haya servido Mi opinión Y pues bueno Ya es decisión De ustedes Realmente ocuparla O no ocuparla Si comprarla O no comprarla Aparte de que Está también otra cosa De que les aplaudo A Hyres Ay perdón A Hyres Studios Bueno a la gente La gente de Raw Company Les aplaudo El que hayan sacado Esa skin Única skin Para este personaje Y que también La hayan puesto Con reputación Antes de que Alguien la haya comprado Con dinero Y que más adelante La hayan tenido Que regalar Así de que Eso también Se los aplaudo Señores de Respawn De Respawn Cálmate Apex Legends Gente de Raw Company De verdad Felicidades por eso También Porque hay que aplaudir Cuando hacen las cosas bien No nada más Cuando hacen las cosas mal Y por ahí Tengo un video pendiente Que quiero subir Que la verdad Lo estoy pensando Muchísimo Porque no quiero Ofender a nadie Ya saben que Luego doy mi opinión Y resulta que Se ofende la gente Y pues bueno En fin chicos Pues hasta aquí el videito Espero que les haya gustado Se le hayan pasado chido Espero me puedan apoyar Con ese like Todo rico lino Que ya saben que Se agradece Un montonazo Para seguir creciendo En esta plataforma Del inframundo Perro Y pues bueno De alguna manera Pueda llegar A más personitas Yo soy el Chavit Les mando Besito en su nalguita derecha Y nos vemos En un nuevo gameplay O videito Cuídense mucho Pásenla chido Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team